Guatemala tiene mucha gente brillante y dentro de los más grandes, seguro está el genio, maestro Efraín Recinos, un guatemalteco que nació para brillar en la historia de nuestro país. Músico, poeta y un poco loco, bastante cuerdo, así quería que le recordaran a este hombre, menudito y pelo largo, con chaleco de colores típicos. Fue atleta, matemático, arquitecto, ingeniero, inventor, músico, poeta, escritor, cineasta y un extraordinario ser humano. Efraín Enrique Recinos Valenzuela nació el 15 de mayo de 1928 en Quetzaltenango. Conocido como Efraín Recinos, fue un ingeniero, urbanista, pintor, escultor, muralista, escenógrafo, inventor y homo universalis hasta el día de su fallecimiento, con aún proyectos arquitectónicos en desarrollo. Destacó en el deporte, siendo plusmarquista nacional, atleta olímpico en triatlón, seleccionado nacional de baloncesto y fondismo. Ejerció también como profesor de matemática y construcción, pero su legado máximo lo alcanza por su protagonismo en la práctica y enseñanza de la arquitectura urbana, siendo uno de los precursores de esta en el país. Calificado como un hombre renacentista, Recinos nunca gustó de ser el centro de atención, ni buscó fama en su trabajo. No obstante, debido a la magnitud de su obra, la relevancia de su ingenio y el tamaño de sus creaciones, Recinos no pasa desapercibido en el paisaje urbano, siendo sus obras detalles característicos de la ciudad capital. A sus nueve años de edad, empieza a hacer pequeños paisajes al óleo. Luego a sus trece, superó en edad a sus compañeros de cuarto grado de primaria en la Escuela Costa Rica de Quetzaltenango. Y dado que había leído ya El Quijote de la Mancha dos veces, en sus juegos utilizaba el cervantino, por lo cual fue tildado de loco. En 1959 participó en un certamen universitario con el cuadro titulado Indigestión de Tamales, de donde se desprende una de las miles de anécdotas que adornan su vida. Resultó ganador del certamen, sin embargo, a los miembros del jurado no les gustaba el nombre de la obra ganadora y cometieron la imprudencia de pedirle que se lo cambiara por abstracción, a lo cual él, naturalmente, se negó. Sus compañeros le apoyaron y los jurados decidieron dividir el premio entre tres estudiantes, Américo Yaraca, Elmer Rojas y Efraín Recinos. En 1962 ganó el premio del certamen nacional Carlos Valenti con su cuadro La Huella de Mis Antepasados. En 1963, con su obra La Noche de los Mayas, logra afianzarse entre los artistas jóvenes de la época. Después de recibir múltiples y muy variados reconocimientos, doctorados, grandes reconocimientos nacionales e internacionales, está organizándose la Fundación Efraín Recinos, cuyos objetivos serán fundamentados en el gran postulado que dejó el maestro, Manifestarte. Dentro de sus obras más notables están el conjunto del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En realidad, Recinos se encargó en su diseño y construcción. También cabe resaltar que su intención con esta construcción fue apegarse al paisaje de volcanes y cielo azul de Guatemala. Entre otras de sus obras están el mural poniente del Crédito Hipotecario Nacional, murales interiores y exteriores de la Terminal Aérea La Aurora, mural de la Biblioteca Nacional, murales del Conservatorio Nacional de Música, autor del interior de la acústica compleja del Conservatorio Nacional de Música y creador de un sinfín de monumentos en todo el país, inventor de varias técnicas de arquitectura, ingeniería y pintura que son utilizadas a nivel nacional e internacional, escritor de varios enunciados, opiniones y discursos sobre arte en general, y en sus últimos días empezó a producir un guión sobre extraterrestres en Guatemala, que lamentablemente no pudo concluir. Su obra lo rebasa y lo hace inmortal, como uno de los genios guatemaltecos de estos 200 años de vida independiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!